...Ruswell, donde ya parece ser que la situación está un poco más tranquila. Juan Carlos, cuéntanos cómo están las cosas allá. Rosa María, así es, bueno, la cosa ya está más tranquila aquí en la cuadra 3 de la avenida Roosevelt, donde se ha producido el incendio al interior de esta quinta, de este solar, donde se han consumido 40 viviendas aproximadamente. Nosotros vamos a acercarnos aquí para conversar con el comandante Calvo, que se ha sido el encargado del operativo. Comandante, disculpe la molestia, estamos en vivo para ATV Más con Rosa María. Palacios, ¿cómo ha sido? Cuéntenos un poco el operativo, ¿qué se han encontrado aquí? Se han prendido 45 casas en este incendio, afortunadamente ya lo tenemos controlado, ya está confinado, y estamos empezando a la remoción de escombros, son 45 viviendas aproximadamente. ¿Algún herido de gravedad, fallecido? Hay un bombero Camargo de la compañía Antena Largo, de la 60 del Callao, que ha tenido una caída y está en este momento en el Hospital Almenara. Ahora, me imagino que todavía seguirán las investigaciones, pero, ¿alguna causa preliminar? No podría precisar, porque cuando ya hemos llegado y el incendio está declarado. Hay cinco personas que hemos rescatado, entre ellas dos ancianas, que no podían salir del incendio, pero con un poco de asfixia, pero ya están bien, están recuperadas. Pero los vecinos se quejan de la falta de agua, sobre todo. Les vuelvo a explicar, como a otros canales, para pagar un incendio yo necesito grandes cantidades de agua. Los hidrantes que están en las zonas de Cedapal están operativos. Pero, ¿qué pasa? Esta es una hora punta. La gente llega a sus casas a lavarse, a bañarse, a cocinar. Entonces, el volumen de agua baja en los hidrantes. No hay presión de agua. No hay presión de agua, es más claro, no hay presión de agua. Tenemos que recurrir a las cisternas de Carabajillo, de Los Bomberos, del Sur, de la Municipalidad de Lima, de San Isidro, y todo ese apal también, para poder apagar el incendio. Ese es el problema que podemos tener al principio, hasta que lleguen las cisternas. Muchas gracias, comandante. Gracias por el trabajo. Bueno, ya lo has escuchado, Rosa María. 45 viviendas arrasadas. No hay muertos, ni fallecidos, ni heridos, gracias a Dios. Sin embargo, el tema es, como ya se ha reiterado en muchas oportunidades, la falta de agua. Es una hora punta, como ha dicho el comandante. Juan Carlos. Muchos hogares usan agua, no hay la presión suficiente, y por eso no se ha podido actuar más rápidamente, como se quejaban los vecinos, de una acción más rápida. Solamente hay un bombero que por la inhalación de humo ha sido atendido, pero menos mal que no ha pasado a mayores, Rosa María, la situación aquí en el centro de Lima. ¿Cierto, Rosa María? Sí, más bien se ha caído, aparentemente ha tenido una caída y por eso se lo han llevado al bombero que esté herido, pero lo que tiene que decir, son 45 viviendas dentro de una quinta, o sea, son viviendas muy pequeñas, o es un solar muy grande, tuburizado. Explícanos un poco cómo es el interior de esta manzana, donde ocurrió el incendio. Sí, bueno, como puedes apreciar aquí en los exteriores, son negocios, son negocios de encuadernación, hay mucha papelería, las, digamos, puertas que dan a la parte exterior, pero donde lo que estás viendo tú es el ingreso al solar, el solar es prácticamente la mitad de esta manzana, y los materiales son muy precarios, quinchas y adobe, lo cual, según uno de los testigos que hemos podido conversar con él, se produjo un cortocircuito al interior de una de las viviendas que en ese momento subocupante no se encontraba en el lugar, y a raíz de eso comenzó el incendio y no pudieron sofocarlo, los vecinos tuvieron que huir, por eso no hay heridos ni fallecidos, pero un cortocircuito habría sido la causa del incendio aquí en esta zona, como te decía, una zona muy tuburizada, porque como el espacio es bastante pequeño para 45 viviendas, pero son viviendas muy pequeñas, habitáculos, podríamos decir prácticamente, a Rosa María. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos Portilla, gracias por este despacho, la situación ya controlada, tranquilidad ya en el cercado, la gente a veces tiene miedo de que el incendio salte a otra manzana o avance, esto ha sido controlado en este momento, pero por supuesto hay que dejar a los bomberos terminar de apagar el incendio, porque siempre quedan pequeños focos ahí donde el material todavía está muy caliente, así que no acercarse hasta que no terminen su trabajo, que puede demorar pues toda la noche.